Música En este momento le estoy mostrando imágenes de lo que es el frente frío número 29 en todo el sureste de México y su trayectoria hacia Centroamérica en donde se espera que puede estar causando inundaciones repentinas en todo el estado de Chiapas, Oaxaca y Campeche a medida que continúa su trayectoria hacia el sur en donde ya se han empezado a emitir avisos de inundaciones en gran parte de Guatemala y Belize debido a que el frente frío número 29 estará avanzando muy lentamente sobre estas regiones manteniéndose un poco estacionario en todos estos países de Centroamérica incluido el norte de Honduras se esperan lluvias bastante fuertes con tormentas eléctricas y rachas de viento pero quiero que le pongamos mucha atención a todo lo que ha estado ocurriendo durante el día de hoy en el estado de Veracruz y en el Golfo de Tehuantepec en donde Conagua y el gobierno mexicano han estado emitiendo avisos de rachas de viento hasta de 100 kilómetros por hora acompañados con un oleaje bastante elevado que han emitido un aviso para las frágiles y pequeñas embarcaciones en aguas del Golfo de México debido a las altas marejadas que se esperan durante todo el día de hoy y la madrugada en el pronóstico del tiempo extendido por todo el centro y norte de México tenemos rachas de viento fuertes con lluvias débiles y temperaturas frías en zonas montañosas debido al evento del norte haciendo interacción con las corrientes del chorro subtropical en los estados del centro y norte mexicano además de eso debemos hacer una especificación de una zona de baja presión que se estará formando este lunes en aguas del mar Caribe al este de Beliz y estará siendo propicia para que las lluvias se continúen aumentando en toda la península de Yucatán a partir de este martes a medida que esa zona se desplaza un poco hacia el norte y estará causando bastantes precipitaciones de lluvias en todo el país de Beliz en la península de Yucatán compuesta por Campeche, Yucatán y Quintana Roo donde la región más afectada con la lluvia fuerte será todo el estado de Quintana Roo si observamos la imagen visible del satélite podemos darnos cuenta que en este momento ha empezado el frente frío número 29 a afectar a todo el estado de la Florida en los Estados Unidos y a Cuba específicamente a toda la parte occidental de Cuba se espera que esas lluvias se mantengan durante las próximas 12 a 48 horas que esté suma preocupación en Cuba debido a que pueden ocurrir algunas inundaciones repentinas por las grandes acumulados de lluvia que estarán ocurriendo en esta zona de la parte occidental cubana y de la parte sur de la Florida aquí podemos visualizar en la imagen del satélite los grandes acumulados de lluvia que se esperan en todo el sur de México tanto en los estados de Oaxaca, Tabasco y Campeche y a medida que este frente frío continúa avanzando hacia el sur irán desplazándose hacia Guatemala en donde hay avisos de inundaciones repentinas por los grandes acumulados de agua que se esperan en la zona céntrica de Guatemala en Belize y en todo el norte de Honduras como pueden visualizarlo en esta imagen del satélite de los acumulados de lluvia que se esperan en todo el norte de Honduras siglos y Gracias por ver el video